Es que la democracia lleva otros componentes, el poder platicar con todos los diferentes sectores, el poder no aplastar a las minorías. Eso es democracia, el poder generar un diálogo social en el cual todos los sectores estén involucrados. Cuando vos querés hacer un monólogo en el cual un partido demónico es el que dice cómo va la canción, qué tono van, estás dejando de lado al resto de la población. Si gana la actual administración con esos números que se están mostrando, esa administración tiene que gobernar con los que votaron con él y con los que no votaron con él. Pero eso no va a suceder. Pero si no lo escuchás y lo va a suceder. Eso no, pero eso no va a suceder. Ese es el deber ser, como tocabas de decir, pero en la práctica, estos cinco años, casi cinco años lo han demostrado. Hay ausencia total de diálogo social, ¿verdad? Así es. No hay una mesa de diálogo que dé resultados. ¿Dónde está, para poder escuchar a la población? ¿Dónde están los movimientos sociales de este país? Los movimientos sociales están debajo de la mesa, ¿verdad? Debajo de la cama. Y algunos divididos. Pero la mayoría, aunque divididos debajo de la cama, ¿por qué? Porque ahorita con el régimen de excepción no te puede dar el lujo de decir lo que antes decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale en la encuesta? Que la gente está más cautelosa a la hora de opinar. A cualquiera se lo llevan ahorita y te esperan tus dos años mínimo. Entonces, los movimientos sociales están anulados, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando la oposición se ofrece para presentar una pieza de correspondencia, como lo que sucedió ahora con la gente de las comunidades, ¿verdad? De Claudio Ortiz. Presentó una pieza de correspondencia y le dijeron, no, 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 esa no, porque usted la presentó y yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad?